El mal tiempo ha provocado escasez en el pescado, lo cual no vislumbra un buen panorama en la temporada de cuaresma para las diferentes pescaderías del municipio, pues señalan que estas fechas se adelantó, lo cual ha provocado la poca captura del pescado. Carlos Llanes Gámez, propietario de una pescadería, destacó que a pesar de todas estas adversidades, ellos se declaran listos para recibir a decenas de personas que buscan este tipo de alimento en estas fechas. Ahorita hay poco producto por el mal tiempo que hemos tenido, pero para mañana va a haber, no como otros años, pero sí hay producto ahorita. ¿El panorama cómo se espera? Se espera bien porque hay mucho consumo de pescado, no más que el mal tiempo no ha dejado que haya producción, pero para mañana sí, no hay problema. Señaló que son días en las que sus ventas se ven incrementadas hasta en un 40%, por lo cual dijo que esperan con ansias la época de cuaresma, ya que la población deja de consumir carne y opta por la variedad del pescado. De igual forma, Carlos Llanes Gómez confió en que el mal tiempo mejore para que de esta forma sus ventas incrementen. Sí, un 40%, 50%, los viernes tanto, por ejemplo mañana aquí miércoles ceniza, aumenta un 50%. ¿Los precios en comparación con el año anterior cómo van a andar? Los precios, tenemos los mismos precios, no ha subido el pescado. Señaló que los precios se mantienen como el año anterior, ya que el filete de tilapia se encuentra actualmente en 80 pesos, curvina 90, filete lenguado 130 y lisas en 70 pesos. Por último, recalcó que actualmente se cuenta con una buena cantidad de camarón, el cual oscila entre los 145 y 180 pesos, dependiendo del tamaño. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Pablo Santini.